Hola, soy Carlos Acosta de Cuestionarix y vamos a resolver el siguiente ejercicio de aptitud abstracta. ¿Qué nos dice? Identifique una representación bidimensional de la figura. Tenemos aquí la figura de la cual tenemos que encontrar esa representación bidimensional. En pocas palabras, tenemos que encontrar una vista. ¿Cuál vista? Pues la vista que nos está indicando, en este caso, la flecha. Esta vista de aquí siempre va a ser la vista lateral derecha. Independientemente del nombre, con la flecha que nos está indicando el ejercicio, tenemos que saber qué es lo que tenemos que encontrar. Bien, para encontrar entonces la vista que nos sugiere el ejercicio, tenemos que fijarnos muy bien en el contorno de esta figura. Y como puedes ver, en realidad es bastante sencillo porque no tenemos aristas ocultas, no tenemos, de pronto, orificios que estén en la parte posterior o cosa por el estilo, tampoco tenemos elevaciones, como de pronto podemos pensar en que tendríamos una elevación que esté por acá. ¿Sí? Entonces no tenemos este tipo de elementos que estén en la parte posterior de la figura. Por lo que se hace bastante sencillo el trabajo de identificar la vista lateral derecha que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, reconociendo bien el contorno que está dibujado allí en naranja, podemos inmediatamente darnos cuenta que la A no sería la respuesta correcta porque simplemente no se ve como tal, o sea, no se ve cómo se ve el contorno que he dibujado. Vamos a ver qué pasa con la B. La B es una opción que tiene bastante sentido, ¿sí? Y definitivamente podría yo decir que es la respuesta correcta, sin embargo, podría ir a ver qué pasa con la C y con la D, que también están allí y que podemos analizarles en caso de que haya algún detalle que esté marcando la diferencia entre la B y cualquiera de las otras opciones que nos quedan, que es la C y la D. Entonces, siempre es bueno hacer esto porque a lo mejor nos apuramos y marcamos la B como respuesta correcta sin haber analizado la C y la D viendo detalles que pueden ser importantes. Entonces, si nos fijamos bien en la C, definitivamente no tiene sentido porque esta línea de aquí está inclinada, ¿sí? Lo cual no va con la figura 3D. Esta arista prácticamente es una arista que está de forma horizontal. Si bien la perspectiva nos puede engañar, pero podemos saber que está de forma horizontal o que tiene exactamente la misma inclinación que todas estas aristas de acá. Como puede ser la base también, la base también está orientada en la misma dirección que esta arista. Entonces, nos damos cuenta que de hecho no tiene sentido que esté inclinada. Por lo tanto, la C no sería la respuesta correcta. Y la D también tiene algo que, bueno, esta parte de acá no se ajusta a la parte biselada, digamos, que se encuentra en la parte derecha de la figura 3D. Por lo tanto, quedaría invalidada. Así es que la respuesta correcta definitivamente vendría a ser la B. Bien, espero que hayas aprendido mucho con este ejercicio. Nos vemos en un próximo video.